Hola a todos, ¿cómo están? Hago este video porque siento que las cosas ya están saliendo de control. Muchos me conocen, muchos no. Ahora ya no tengo cuenta de Instagram, o sea que este video lo sacaré por mi cuenta de Facebook. El lunes pasado me interceptaron afuera de la escuela de mi hijo, el programa Chismeando Like. Me agarraron vulnerable, dije cosas sin pensar, como cuando siempre me agarraron vulnerable. Y bueno, lo que quiero decir es que mucha gente se puso a mi favor, dijeron cosas buenas sobre mí, y dijeron que me apoyaran, que quieren apoyarme económicamente, allá en Miami, y que quieren hacer una cuenta para poder apoyarme y para poder estar bien con mi hijo. Se los agradezco con todo el alma, de verdad, con todo el corazón. De hecho estoy conmovida, pero no lo puedo aceptar. Yo siempre he sido una mujer independiente, una mujer que sale adelante a pesar de las circunstancias, que da la cara, a pesar de las circunstancias. Y esto es un poco difícil, sí. Esto es algo que yo no me esperaba, el comunicado del papá de mi hijo. Y ha sido muy sorpresivo y me quedé sin trabajo, sí, pero tengo gente muy cercana a mí y gente que me está apoyando y ya estoy empezando a ver opciones de trabajo. Muchas gracias por ese apoyo, pero en verdad no puedo aceptarlo. Aprovecho este video para decir una vez más que el comunicado que sacó el señor Luis Enrique Guzmán Pinal. No sé por qué no lo haya sacado. Y dos, no es nada más el padre legítimo de mi hijo, sino también el padre biológico. Lo invito también una vez más a él, a que juntos hagamos una prueba sin abogados, sin medios, sin nada, en el laboratorio que él quiera, para que entienda y para que comprenda y para que de verdad entienda que Apolo es su hijo. Les agradezco a todos sus buenos, malos comentarios o todo lo que puedan opinar. Yo les pido un poco de moderación porque es un menor de edad. Si yo voy a dar declaraciones o entrevistas es porque me las están pidiendo demasiado y porque ya basta también de quedarme callada. Llega un punto en donde uno se tiene que defender un poco. Ya no tengo, como les dije, cuenta de Instagram. Es ahí donde yo me expresaba. Pero bueno, ahora tengo esto y este video y mi cuenta de Facebook donde me pueden encontrar. Les agradezco de antemano a todos. Gracias.